Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenido a tu canal de Slickers Fing, yo soy Jess B. Y si eres nuevo en el canal, recuerda suscribirte ahí en el botoncito rojo, acá o acá, y en la campanita para que formes ya parte de esta gran familia que estamos creando y me dará mucho gusto que seas parte de ella. Y sin más, pues hoy les traigo el tercero, hoy ando así de, el tercero de cuatro de, pues, la colección de Nike, de Día de Muertos, Siempre Familia. Así que va a ser un unboxing total, porque ahora sí no lo he abierto. Me he esperado por ustedes, así que bueno, vamos a verlo y vamos a sorprendernos juntos. Así que, ¡comenzamos! Y bueno, hoy sí les traigo un unboxing totalmente como llegan los paquetes desde nike.com, desde la página. Bueno, la paquetería y todo eso, la verdad que no he tenido ningún problema hasta ahorita. Y déjenme decirles que este es mi segundo win en la página de Sneakers. Y si no sabes más o menos de qué se trata esto de comprar en la página de nike.com.mx y en el apartado de Sneakers, pues ahí tengo otro video donde hice mi primer win y ahí te explico un poquito qué se trata todo esto de, pues, de los lanzamientos en Sneakers. Y bueno, mi segundo win tenía que ser de la colección de Siempre Familia, de Día de Muertos de Nike. Pues bueno, vamos a verlo, vamos a descubrirlo juntos. Estoy súper emocionada. Tiene tres días que me llegó, entonces ya lo quiero abrir. La verdad es que nunca me espero, siempre estoy súper desesperada y luego, luego los abro y los veo y los reviso y todo, shalala. Ya está. Por ustedes, la verdad, me he estado esperando para que, pues, labramos juntos desde el inicio como llega en la caja y todo. Bueno, chéquense, esta es la caja donde llega de paquetería. Obvio, aquí, pues, voy a tapar ahí mis datos, pero es esta caja. Y generalmente trabajan con DHL. Eh, pues, anuncio no paga, pero, pues, siempre me llega bien, no tengo problemas. Chéquense, lo vamos a abrir así. Tiene este abre fácil. Y chacachacán. Chacachacán. Ay, amigos, estoy, uh, estoy bien emocionada. Chacachacán. Chéquense nada más esto. Bueno, esta caja, adiós. Fuera de esa caja, ya no nos sirve. Ya vieron cómo llegan las cosas ahí desde Nike. Chéquense nada más esta belleza de caja. Ya les había dicho que generalmente Nike no, pues, pone, pues, diseños en las cajas como tal. Tiene que ser una colección muy especial o que realmente le quieran dar un punch súper grande. Y en esta ocasión, en esta colección de Siempre Familia de Día de Muertos, que celebran nuestras tradiciones mexicanas, como la tradición de Día de Muertos, que aquí en México, bueno, es una celebración increíble. Y, pues, bueno, a esto, pues, chéquense nada más la caja. Ya les había mostrado la caja anterior. Que, bueno, viene exactamente lo mismo. Aquí trae la palomita. Aquí trae, pues, el logo del dios de la muerte del Mictlán. Y, pues, bueno, aquí también tiene un logo que dice Nike. Y, pues, la colección se llama Siempre Familia. Y vamos a develar este, que es el tercero de cuatro que sacaron de esta colección. ¡Hola, mías! Chéquense nada más esta belleza. No inventen. No inventen. Está perrísima. Porque, bueno, ahorita les cuento un poco. Chéquense nada más. No lo puedo creer. Está increíble. Y, bueno, vamos a cerrar aquí para admirar más este par. Chéquense nada más. Este es el Air Max 90. De la colección de Día de Muertos, Siempre Familia. Y, déjenme les cuento que de este no teníamos, pues, mucha información. No sabíamos cómo iba a ser, qué materiales iba a tener. Al contrario de los otros dos que ya vimos anteriores, que es el Jordan 1.000. Que, bueno, eso ya los teníamos ya bien, pues, ahí checados de cómo iban a salir. Pero en este se guardaron muy bien la información de que, pues, nadie, así, nadie sabía. Todos los youtubers de sneakers estaban también con la expectativa de cómo iba a ser y todo. Casi, casi, a unos días de lanzamiento sacaron ahí una como imagen. Pero era una imagen, este, como de dibujo. Y, pues, no, obviamente no se apreciaba muy bien. Entonces, ya sí será, sí, o cómo será, qué materiales tendrá. Pero, bueno, chéquense nada más. Con este par sí nos traían, pero sorprendidos. Chéquense este hermoso par. Y lo que les voy a comentar. Vamos a sacar los otros pares para que más o menos les vaya explicando lo de los niveles que significa el mi clan, el inframundo. Y, bueno, miren, ya sacamos los otros pares. Que, bueno, del total de la colección son cuatro, nos falta uno. Que, bueno, ese es un donk que, bueno, hasta ahorita no conseguí talla de mi talla. Entonces, bueno, estoy a la expectativa a ver si van a sacar más tallas. Y si la sacan, pues, esperemos y poderlo conseguir. Pero, bueno, ya tenemos tres de cuatro y estoy anonadada. Porque este salió especialmente para mujer. Entonces, el Air Max, pues, es el nivel número uno. En el mi clan se llegan, son nueve niveles. Entonces, tienes que pasar por esos nueve niveles para llegar, pues, al lado de, pues, que te cuiden ya los dioses de la muerte, ¿no? En todo esto. Y para pasar, pues, obviamente tenías que hacer muchas cosas. Pero, chéquense, este es el nivel uno. Donde dice que, bueno, si tú has ido una vez malo con un perro, olvídate que te vayan a ayudar a cruzar, pues, al otro lado. Porque, bueno, este representa el Xolo Escuintle. La verdad es que sabemos que es un perro que, bueno, ha tenido, este, pues, estas, estos mitos, ¿no? Estas leyendas de que nos ayudan a cruzar al otro lado cuando uno se muere o cuando uno pasa al otro lado. Y, bueno, aquí totalmente quisieron interpretar el nivel uno como tal. Chéquense nada más. Les voy a enseñar igual de abajo hacia arriba qué materiales tiene, qué colores tiene. Y chéquense nada más. La verdad es que estoy sorprendida porque, bueno, tal vez allá no se nota. Ahorita les voy a poner unas imágenes más de cerca para que noten que tiene pelo de pony. Así es. Y chéquense nada más. Empezamos primero con la suela. Que, bueno, este es el diseño de todos los Air Max 90. Tienen esta atracción, este diseño. Bueno, y aquí lo interpretan con un color café. Ese es el color, un color café en la suela. Y, pues, bueno, chéquense nada más. Y nos vamos rápidamente a la Mid Soul. Que la Mid Soul es blanca. Y, obviamente, tenemos ya ahí la cápsula ya visible. De aire que tienen estos Air Max 90. Chéquense nada más esa belleza. Por aquí los veo chú. Chéquense nada más esta chulada. Y, bueno, nos pasamos con la puntera. Que aquí hay dos materiales. Tenemos uno que es la gamusa de pelo corto. Aquí la tenemos. Esta parte de aquí es gamusa. Y en esta parte de aquí es pelo de pony. Bueno, así le llaman. Pero, bueno, es como, son como pelitos. Así le llaman a este material. Y en el top box, que es esta parte de aquí, tenemos lo que también es pelo de pony. Y, bueno, ahí también asemejan bordado unas costillas. Y, la verdad, el costillar está increíble. La verdad que está cañón este par. Toda esta parte de aquí del top box es pelo de pony. Lo voy a acercar para que más o menos lo vean. De todos modos, ahorita les pongo las otras imágenes. Pero, chéquense nada más esa belleza. La verdad que yo estaba impresionada con este par. Pero, bueno, chéquense todo esto en el lado que será derecho. En el lado exterior. Tenemos lo que es aquí el perro. Que está aquí igual bordado. Y, también tiene ahí su ojito como con una gema. Está en verde. Está súper padre. Chéquense nada más. Y, bueno, aquí también tenemos lo que es aquí todos. Los Air Max 90. Y está en color café. Este es totalmente de plástico. Está súper padre. Y el Swoosh no nos puede faltar. Qué bueno. Este sí es de suede. Ahorita que lo estoy tocando. Es de suede. Y tiene ahí como un diseño. Como un craquelado. Bueno, sí parece como si fuera de piel. ¿No? De algún lagarto o algo. Pero, también está ahí. Este sí no lo modificaron tanto. Como en los otros dos pares. Pero, también se ve ahí la diferencia. Está súper, súper cañón. Y, en la parte de atrás tenemos también aquí Nike, el logo. Igual, esto es como de plástico. Déjenme les digo que tiene terciopelo adentro. Está cañón. En esta parte de aquí y también en la lengüeta que está súper chonchita, es terciopelo. Pero, chéquense nada más este material. Está súper suave al tacto. Se siente muy cómodo. Y, bueno, en este también no lo metieron aquí. Y, la verdad que se siente muy, muy rico. Y, bueno, este color también como cafecito, como café clarito. La verdad que se mira muy bien. Y, bueno, nos dan laces normales. Laces negras, solo una. Ya que, en este par traían tres colores. Negra, roja. Más bien cuatro. Negra, roja, amarilla y verde. En este nos aventaron cuatro laces. Y, en este solo trae blancas. Estas que tiene aquí. Y, en estas también solo trae estas negras. Y, bueno, otros detalles que podemos aquí apreciar es que aquí en la lengüeta, pues, es totalmente de este material que les comentaba. Y, aparte, tiene aquí el logo de Nike. Y, aquí dice familia. Y, acá en el otro dice siempre. Chéquense nada más. Y, bueno, este sneaker, la verdad que estoy sorprendida. Me ha dejado, la verdad, que con un muy buen sabor de boca. Bueno, aquí, fíjate que trae él la información de uso y de mantenimiento del calzado. O sea, que por obvias razones, por el material, el pelo de pony que tiene y todo eso, pues, obviamente requiere, yo creo que todos los sneakers, ¿no? Requieren de, pues, limpiarlos adecuadamente para que no se nos vayan a hacer feos. Y, bueno, aquí tiene todas las instrucciones de conservación. Y, bueno, la verdad es que estoy impresionada con esta colección. Recuerden que esta colección está, pues, validada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Que eso es una maravilla. O sea, no los hicieron nada más porque sí. Y, o sea, todo fue validado para que, obviamente, estuviera de acorde a la historia, a la historia que tenemos, este, acerca de todo este mundo del mi clan. Y, bueno, chéquense esta maravilla, los tres. Ya nada más me faltó uno, pero, bueno, esperemos, esperemos que sí se logre. La verdad es que estoy fascinada. Este fue un unboxing y un review. Los tres están, pero, padrísimos. No hay ni a cuál irle. La verdad que está increíble. Ahora, esperemos. Ya desde ahorita están, yo creo que, planeando el siguiente año para la nueva colección de Día de Muertos. Y no sé qué van a hacer porque tienen que superar esto. De verdad que se volaron la barda con estos pares. Y, bueno, toda esta historia del inframundo, la conexión para la familia, la conexión que se tiene hacia la familia después de la muerte. Pero este fue el nivel uno de la colección de Día de Muertos de Nike Siempre Familia. Espero que les haya gustado. Y, bueno, recuerda suscribirte ahí en el botoncito rojo y picale a la campanita para que, pues, cada vez que saque videos como estos, seas uno de los primeros en ver. Y recuerda compartir y avísale a todos los que les gustan los sneakers para que vean este tipo de videos. Y, bueno, ahí se los dejo. Espero se encuentren muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo piteazo. Nos vemos. Bye. Chin.